Escuchamos música del año La Pera Antes tú eras más bonito Jeva Si no se tiene se roba Luego Santa Rita Que las cosas están muy putas Quiero verlas más bonitas Pero no suena la flauta Sigo girando la ruleta Al principio me hacía ingracia Pero ahora ya ni puta Ayer era un chaval con las zapas de diño Y hoy no sé quién soy Pero quiero ser un niño Por mi gente me parto los piños Pero también por volver a aquellos años Back in the days, a state of mind Vuelvo a hablar en blanco y negro again Yo, wow Así no change como a Maru Cierra los ojos para verlo más claro Sacando tus vergüenzas a la palestra Con amor como Pirlo con su diestra Veo poco arte y mucho artista Amor pa' mis chavales fumando letras Tus vergüenzas a la palestra Con amor como Pirlo con su diestra Veo poco arte y mucho artista Amor pa' mis chavales fumando letras A veces tengo flashbacks de Yavis Que le jodan a tu clica de Boris En tus curvas de rally, Dakar, París Pero esto no es pa' siempre, Kari Nos mojamos, nos manchamos las manos Pero por pocos las pongo en el fuego Lo siento, a eso no me arriesgo Que luego me quemo Y a ver qué hago A ver qué leo luego Yo que sé algo Me sé tu precio y lo que yo valgo A veces cuelgo, me enfado, me pongo enfermo Hago con que vivo en una porno En Panamera por Liborno, Palermo Son sueños sin cloroformo Jugando a que vuelve el invierno Con tu cabeza dentro del horno Sacando tus vergüenzas a la palestra Con amor como Pirlo con su diestra Veo poco arte y mucho artista Amor pa' mis chavales fumando letras Tus vergüenzas en la palestra Con amor como Pirlo con su diestra Veo poco arte y mucho artista Amor pa' mis chavales fumando letras Rock and sales Specialized in music Rock and the war I only use this type of style when I choose it Must be for the hardcore Rock and sales Specialized in music Rock and the war I only use this type of style when I choose it Must be for the hardcore Encore